¿Cuántos están viviendo, señor? Tienes cuatro de ellos aquí Uno, uno, dos... Está limpio ¿Lo entiendes? Me encanta Aquí tenemos la primera Me encanta este lugar Queremos rediseñar esta pared porque tenemos ese marco Bueno, luego os lo enseño Pero nos hemos comprado unas láminas mediante una empresa y nos acaban de llegar Así que os voy a enseñar cómo vamos a hacer un poco de decoración El del centro es el que primero compramos El de la derecha nos lo compramos en Italia y el de la izquierda en la costa de Francia Pero como que no van, ¿sabéis? Así que este es el antes y este es el después Me encantan O sea, hemos mantenido la del centro pero le da como un toque distinto y hemos añadido ahí una planta y aquí está el sofá que diréis ¿Quién es este perro? Pues este es Argos Os lo presento ¡Argos! Yo te pillo en la siesta Es el perro de una chica la que cuidamos de vez en cuando cuando no se lo puede llevar con ella y bueno, o sea es que es de bueno este perro es que es, vamos más bueno que el pan les hemos llevado a hacer una caminata y ya está aquí le encanta estar en el sofá y nada, Axel como a Axel no le gusta el sofá la verdad es que o sea, es como que o sea, se llevan bien, ¿eh? pero cada uno está por su parte porque a Axel no le gusta que le molesten y Argos también es súper independiente así que nada cada uno está por un lado de vez en cuando se llevan algún peluche entre ellos pero que mi amor pero muy muy bien uy, es que es de guapo mirar, que guapo es que guapo es que es de bueno, por Dios pues le vamos a tener dos días y nada os enseño así como quedan las láminas os voy a poner el link en la descripción de abajo por si queréis comprar las láminas que venían incluso con los con los marcos está súper bien de precio y está en Amazon así que nada hace unas semanas me contactaron de Shane para hacer una colaboración acepté porque me pareció un concepto bastante distinto I'm going to say hi venga, tumba tumba me dijeron que habían sacado una gama de decoración de casa y como nosotros todavía seguiremos decorando pues dije, mira ¿por qué no? vamos a darle una oportunidad yo, o sea yo no me escondo yo soy muy fan de los bazares del barrio por eso nos encanta esta zona donde vivimos porque literal debajo de casa tenemos un bazar en el que es como un centro comercial o sea la entrada aparte de una jungla ya porque son todo plantas o sea todas nuestras plantas son de los bazares porque es que es una pasada tienen plantas enormes cactus y bueno aparte de eso siempre cada vez que necesito algo incluso cosas súper monas de organización me voy al bazar de abajo y siempre las encuentro así que digo, mira o sea seguimos al final pues todos sabemos de dónde viene consiste en que ellos me iban a mandar una caja misteriosa es decir yo no tengo ni idea de lo que me van a mandar lo he abierto ya porque he sido una ansias pero bueno vamos a verlo ahora en primicia porque hay un montón de cosas que no tengo ni idea de qué son bueno lo primero que veo es como una toalla supongo vale estas son las típicas toallas turbantes que te pones cuando sales de la ducha por cierto qué mono mi axelito y esto qué es esto es como una falda pero no entiendo la apertura esta ah igual es como un vestido de estos que te pones así cuando sales interesting lo segundo esto que es veo tiene pinta de ser también como algo de la ducha qué mono vale es como lo típico cuando sales de la ducha para poner los pies bueno pedazo piezacos pero esto me parece súper mono son como los pies de Godzilla o algo vale esto que es qué son vale son organizados ostras esto es una pasada ostras esto yo lo quería vale sabéis cuando os vais de viaje para hacer como por ejemplo en una de estas pones pues las camisas en una pequeñita aquí puedes poner como los calcetines la ropa interior mira esto es como para la ropa sucia vale o sea es un tipo de organización oye me encanta o sea veis este color beige esto es súper súper práctico para la gente que nos gusta hacer las maletas o sea esto te va a dar no sé a mí esto me va a hacer querer hacer maletas en la vida me encanta me encanta además con este tono nude oye o sea fenomenal esto que será como un de mantel lo hago a ver ah para un cojín además nosotros en casa tenemos como montón es más la habitación donde dormimos está toda con colores fucsia y verdes o sea me parece increíble esto así como el bordado de la abuela que chulo vale pues fenomenal vale no me lo puedo creer vale esto esto se puso muy famoso hace tiempo por tiktok se llama la sunset lamp no sé si sabéis lo que es es una lámpara que es de estas que son con bluetooth que viene con mando en la que te crea este tipo de efectos a ver si lo veis ahí o sea te lo pones como te lo pones en el salón en la habitación y te crea como el ámbito como si sería un sunset vale lo voy a probar y luego os lo enseño esta está abierto USB Salt Lamp vale o sea es una aquí hay unos minerales y es como una lámpara a ver aquí tenemos las instructions o sea así es como va a ver vale o sea entiendo que metes los minerales aquí y te da como esta luz Little Cat Light Silicon me muero otra cosa de luz oye está súper bien porque nosotros es lo que estábamos buscando como algunos puntos de luz en la casa porque solo tenemos pues las típicas lámparas no tenemos como extra que blandito me muero vale esto lo que pone esto creo que hay que ponerle baterías por aquí las pilas y da como luz cada vez que lo squish pasamos que será esto a ver vale como un neceser ¿no? para poner sabéis los típicos cuando te vas de viaje que pones pues los típicos collares los anillos un organizador un organizador estoy flipando y además es como durable ¿qué es esto? snail lovely snail soap dispenser un dispensador de jabón ¿pero qué es esto? un snail ¿cómo se dice snail? un vale vale es un caracol lo mejor de todo es que aprietas aprietas y te sale el jabón por aquí de las manos o sea ¿entendéis no? es un imaginar que entráis en una casa y vais al entráis en mi baño y os encontráis con un caracol para lavaros las manos lo voy a usar ¿eh? ¿qué queréis que os diga? me parece me parece súper guay stainless steel Mcfrother vale un para para hacerte la leche más cremosa espumosa como se diga oye fenomenal es que este tipo de cosas son las que yo me iría al bazar debajo de mi casa a comprarlas pero mira no entiendo alguien me puede explicar qué es esto tiene aquí como un tubo de plástico esto no tengo ni idea de lo que es ¿será para poner una vela? pero no entiendo metes la vela en esto de plástico estos dos los he abierto son dos paraguas no están nada mal aquí en Barcelona no llove mucho pero mirad este paraguas que chulo parece un plátano y seguimos o sea esta caja es como el bolso de Mary Poppins no acaba vale o sea otro traveler como otro organizador para cuando te vas de viaje para poner los anillos qué mono este es súper mono me encanta el color así como pastel es como un astronauta no entiendo tiene aquí me muero tiene luz o sea esto es una monada esto se lo voy a dar a Daniel que seguro que le gusta me muero súper cute pues flipando estoy con todo lo que me ha mandado o sea no sabéis la liada que tengo aquí abajo muchísimas gracias shane shane por mandarme todo esto todo lo que me ha mandado todo lo que me ha mandado